En el año 82, Daryl Hall, conjuntamente con John Oates, grabaron el tema Manita, tema que venía incluido en el disco H2O. En esta exitosa grabación, la cual fue hits en varios países, se escucha como una nota en forma de strings. Dura más de dos minutos, sostenida a mitad del tema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!